Muy buenas a los amantes de los renolillos, ahí tenemos un dado de dirección, pieza que cuesta más o menos como un filtro de aceite, unos 6-7 euros, depende del sitio del distribuidor. ¿Cuándo hay que cambiarlo? Pues, si nos fijamos en el volante, vemos que se puede mover hasta un momento en el que sufre resistencia, ¿lo veis? ¿Veis? Estoy suelto y ahí noto resistencia. Y en el otro lado al girar igual. Entonces esto es una holgura. Y ahora veamos qué es lo que sucede en la pieza. En la pieza, que está justo encima de la caja de fusibles, ahí está. Si repito el movimiento, veis, hay un ángulo que está muerto que no hace reaccionar lo que es la barra de dirección. Esto es que ya está bastante gastada, esta pieza. ¿Y cómo se traduce esto? Pues cuando uno va en autopista o autovía más de 100, el coche se empieza a ir tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Entonces hay que estar corrigiendo constantemente la dirección. Otro símbolo de que la pieza tiene que ser cambiada es que justo aquí, en la repisa de los fusibles, hay un montón de trozos de goma. Hoy está limpio porque ya lo he quitado yo. Pero suele haber un montón de fragmentos de goma justo en esta repisita. Entonces cambiarlo, como veis, es súper sencillo. Son esos dos toruñitos de ahí. Tiene dos anclajes, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. Y bueno, para más señas yo lo he cambiado con 20.000 kilómetros. O sea que más o menos son los que le suelo hacer al coche al año, como mucho. Así que conviene cambiarlo pues cada 20.000 kilómetros. No cuesta nada y se agradece mucho. Esta pieza se deteriora mucho si se utiliza el coche en ciudad y se giran mucho las ruedas cuando el coche está parado. Porque es donde más fuerza se realiza sobre esa pieza. Así que en nuestros cacharrillos conviene utilizar el motor para mover también un poco las ruedas. O sea, no moverlas en seco, sino moverlas cuando se están moviendo algo. Porque la resistencia que ofrecen contra el suelo es más pequeña. Bueno pues, este es el secreto del dado de dirección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!